Bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy te voy a mostrar 3 bebidas que puedes hacer con café. Primera bebida, café de dulce de leche. Para esta receta necesitamos café soluble, leche, azúcar, dulce de leche y si no tienen pueden usar carapelo líquido y hielo. Lo que vamos a hacer primero es diluir el café soluble. Le ponemos media taza más o menos de agua hirviendo y lo gastamos con el café. Una vez que tenemos el café ya disuelto en el agua, lo que vamos a hacer es ponerlo en nuestra máquina de triturar. Yo voy a usar la Thermomix. Entonces ponemos la media taza de café. Ahora vamos a poner una taza de leche. Ahora le agregamos una cucharada de azúcar y una cucharada de dulce de leche. Y finalmente le agregamos unos hielos. Yo le voy a agregar dos y después si no me queda la consistencia que yo quiero, le voy agregando más. Y una vez que tenemos todos esos ingredientes en nuestra máquina, lo que hacemos es triturarlo. Al principio a una velocidad un poco bajita para que se baje triturando el hielo. Y después una vez que está ya el hielo más triturado, lo podemos subir de velocidad. Y le voy a agregar dos hielos más. Y ya está. Es súper fácil. Podés poner la bebida en un vaso de vidrio para que quede más lindo y se vea mejor. Y arriba le podés poner un poco de nata montada. Y después de la nata montada, para darle un toque, le pones un poco de dulce de leche. Y ¡Voilá! Lo que hago con lo que me sobra es ponerlo en algún recipiente que tenga. ¿Me va a caer o no? Y listo. Bebida número 2. Café de Kinder Bueno. Entonces para esta bebida necesitas helado de vainilla o helado de Kinder Bueno. Hielo, café, yo voy a usar de nuevo café soluble, lente, Nutella y después el toque del Kinder Bueno. Y entonces ahora estoy hirviendo agua para diluir el café. Ponemos el agua y ponemos media taza de café. Yo le pongo dos cucharaditas para la media taza de café. Ponemos en una termomix o en donde lo estén haciendo, la media taza de café. Media taza de leche. Ponemos también una taza entera de helado que puede ser de vainilla o si encontrás de Kinder Bueno. También podemos agregarle una cucharadita o una cucharada de Nutella. Y me olvidé los hielos. Y una vez que tenemos nuestro vaso decorado con Nutella, lo que vamos a hacer es poner la mezcla de bebida de café que hicimos, le ponemos también un poco de nata montada y finalmente el toque del Kinder Bueno. Y la bebida número tres es café con leche condensada. Pero no es el típico café con leche que le pones leche condensada. Entonces lo que vamos a necesitar son cubitos de hielo hechos de café y también yo le agregué un poco de Nesquik. Lo que vamos a hacer es ponerle los cubitos que preparamos la noche anterior en el mazo. Entonces este ya va a ser nuestro café. Ahora simplemente a los cubitos de hielo le agregamos la leche. Y le ponemos el toque de leche condensada. Y esa sería nuestra tercera bebida. Y estas fueron las tres bebidas de café. La primera fue café con dulce de leche. La segunda fue café de Kinder Bueno. Y la tercera café con leche condensada. Espero que te hayan gustado y que puedas probar algunas en tu casa. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!